hola chicos bienvenidos a chiquitito y mira lo que os traigo hoy día hoy jugaremos con my little pony que chulo mira con quién vamos a jugar con la pequeña de las ponys la modista y vamos a ver la boutique de rarity que guay mira todo lo que contiene el playset pues quieren empezar a jugar pues venga vamos a ello mirar el primer compartimento es un spa donde nuestra pequeña ponys se puede relajar y quedarse muy a gustito en nuestro segundo escenario pues también tenemos un dormitorio un dormitorio con camita y todo y un tercer escenario es la boutique aquí tenemos la casita de rarity mira qué chula qué mona también nos sirve como un bolsito para poderlo llevar la podemos llevar de un lado a otro la podemos transportar pues vamos a abrirla aquí tiene vamos a poner un poquito para aquí a nuestra pequeña ponys aquí tiene un brochecito en forma de corazón es por donde se abre nuestra casita siga que mona esto es lo que contiene el placer nuestra casita y aquí está todos los compartimentos que antes les mencionaba aquí en la primera instancia tenemos la boutique de rarity que mona todo muy ordenadito aquí tenemos otra instancia que es el spa y por último tenemos el dormitorio y vemos también parte de la entrada de la casita y aquí mona aquí podemos ver también dónde está su tallercito de costura super chulísima pues vamos a ver qué más trae obviamente nos trae a la pequeña poni mira nuestra rarity nuestra linda modista como toda gran modista pues tiene su cinta métrica en el cuello lista y preparada para hacer todos los trajes de moda también nos tiene un lindo tocador con un espejito para podernos ver mira estas gafas que chulas que trae que mona así siempre a la moda veamos como le queda a ver a ver pequeña poni vamos a ponerte las gafitas que mona que va a que si chicos mire mira como queda nuestra pequeña poni rarity pues se ve muy guapa eh muy guapa y muy sofisticada vamos a seguir viendo nuestros accesorios que nos trae nos contiene 20 accesorios veamos todo lo que nos contiene vamos a poner esto un poquito más por aquí nuestra linda rarity un poquito más acá y vamos a enseñar todo lo que nos trae mirar esto es un juego de toallas qué mono a ver qué más nos trae ah pues nos trae un lindo perchero y tiene ruedines mirar aquí va a colgar todos los trajes de moda y pues aquí nos trae también las perchas esto va aquí y aquí otra dos perchitas para colgar los trajes que haya confeccionado rarity qué mono un taburete veis el taburete donde se puede subir las poni para que ella le pueda tomar las medidas mira qué mona qué bonito qué chulo vamos a seguir viendo qué más nos trae pues aquí nos trae varios trajes ya ves nuestra pequeña poni mirar esto pues sirve para ponerle aquí a ver a ver cómo va quedando lo ves qué mona eh pues tiene varios trajes por lo visto vamos a ver este es uno aquí nos tiene otro vamos a sacarle la cinta métrica y podemos jugar con esto esto es un collar por lo visto anda qué guapa quedaste se te ve muy bien en rosa qué color más favorecido verdad qué guay vamos a dejarlo por aquí un momentito y vamos a seguir viendo lo que trae aquí tiene otro accesorio pues también es como un collar pues tiene bastante para que se cambie eh mirar aquí está chulo sí sí me gusta mucho me gusta mucho todo lo que tengo pues te ve muy guapa vamos a ponerlo por aquí y seguir viendo lo que trae a ver qué manos trae mirar esto le sirve para el spa son unas gafitas con dos pepinos los rodajitas de pepino para que nuestra linda Rarity se relaje un poquito a ver cómo le quedaría vamos a ponérselo mirar qué guapa anda súper relajada qué guay no ves nada verdad pues ahí te vas a relajar en tu spa con la gafita esta de pepino pues vamos a ponerla por aquí pues sigamos viendo lo que contiene el playset mirar aquí hay otro accesorio de nuestra pequeña Pony veamos veamos cómo le queda puesto esto lo puedo usar así como un collarín o también como una pequeña diadema que le queda súper chulísimo seguramente como todo mirar qué mona anda que te queda muy bonito eh mirar la diadema en color naranja pues me veo súper guapa verdad que sí amiguito pues claro que te ve muy guapa qué bonito vamos a ponerlo por aquí y seguimos viendo lo que contiene a ver a ver qué más nos trae mirar lo que trae esta es la bañera para nuestro spa mirar que tiene las bolitas de burbuja aquí estará ella súper relajada luego lo pondremos en el spa mirar que nos tiene aquí el maniquí esto viene aquí separado y yo ya lo he montado pero viene así para poderlo montar solamente apretamos un poquito y ya tenemos nuestro maniquí y como teníamos nuestro taburete antes pues lo ponemos encima mirar qué mono aquí ella podrá poner y probar todos los trajes que pueda confeccionar a sus amigas la poni mirar qué chulo pues lo vamos a dejar allí qué más nos trae pues nos trae un peine para peinarla larga y suave y bonita melena mirar qué guapa qué bonito lo vamos a poner por aquí y vamos a ver las últimas tres cositas que nos quedan pues este es un pulverizador de agua también tenemos un botecito de crema un botecito de crema para el cuerpo y por último tenemos un bote de perfume infalcable en un tocador un bote de perfume pues nada esto es todo lo que contiene nuestro playset pues son muchas cositas eh pues empecemos a jugar y vamos a ponerlo cada uno en un stall sé qué os parece vale pues venga vamos a ello chicos si os gusta este y otros vídeos no olvidarles darle like y suscribirte a mi canal que es gratis y también compartirlo con todos tus amigos también nos tenemos una página de Facebook nos puedes encontrar como chiquitito ¿vale? pues miren aquí tenemos a Rarity que está en su boutique pues ha confeccionado por lo visto un traje muy mono para una de sus amigas las poni pues habrá una fiesta muy importante por lo visto el labillo poni con su cinta métrica empezarás a dar los últimos retoques que chulo te ha quedado el traje eh Rarity pues eres una excelente modista mira todas tus amigas las poni se verán bellísimas guapísimas como tú que lindo pues nada ya tenemos el traje listo venga nos vamos a otra estancia pues venga ya nos encontramos en el spam ahora nuestra linda poni luego de un arduo trabajo pues también necesitas descansar pero antes se va a dar un bañito venga poni vamos al spam la vamos a echar aquí y que te parece si te damos unos masajitos si, si, quiero unos masajitos que me encuentro un poquito estresada de tanto trabajo venga vamos a darle unos masajitos le ponemos a dar unos masajitos para que ya se desestrese mirad le podemos echar el bote de crema así nos ayuda un poquito venga vamos a echarle un poquito de crema le ponemos un poquito de crema en el dedo y venga vamos a darle masajitos a que te sientes muy a gustito Rarity si, si, si me siento muy a gustito con estos masajes pues nada vamos a ponerle aquí un poquito más y ya está ahora te ponemos las gafitas dos rodajitas de pepino dos rodajitas de pepino para que te sientas un poquito mejor y te quedes totalmente desestresada pues te dejamos ahí un ratito y luego volvemos por ti que te parece así venga la dejamos que se desestrese un poquito a nuestra pequeña Pony de tanto trabajo pues ya está Rarity ya está a ver vamos a quitarle la rodajita de pepino oh que ojo más guapo eh y más descansado se te nota mucho pues ya estás lista eh aquí vas a estar muy guapa para el festival de la Villa Pony con tus amigas y las demás Pony si guapísima ya has quedado pues nada luego de esto tendremos que descansar a que si? pues nada chicos llegó la hora de despedirnos nuestra pequeña Rarity pues tiene que descansar verdad que si? pues nada Rarity vamos a decirle adiós a nuestros amigos venga decir adiós 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 nos vemos la próxima vamos a dejarla que descanse en su habitación muy bien Rarity adiós amiguitos con ustedes nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima la próxima y